hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión los he traído un lugar turístico pero sabían ustedes que además de amsterdam hay pueblos aquí en holanda que son muy visitados por turistas que traen más o menos anualmente más de un millón de visitas pues uno de esos pueblos es este sansesham así que vamos a conocerlo atrás de mí estamos en uno de los paisajes que mucha gente asocia a lo que es holanda esos paisajes de los molinos de los suecos de los quesos todo eso pero este paisaje es el que más asocia la gente de holanda así que bueno vamos a conocer a ver qué contamos sobre esto este es un lugar donde muchas personas vienen a como tener una experiencia típica holandesa pero sea esto que sólo es algo como para atraer turistas eso que vemos acá esta cúpula o esta casita es una cúpula que ocupaban los comerciantes ricos de aquella época y que lo ponían ahí imagínense ustedes tomándose una tacita de té ahí y salir por la vida por la ventana el tráfico de los barcos todo eso dicen que eso lo ocupaban los los comerciantes que tenían dinero y ponían sus casitas así a la orilla del mar o del lago no sé pero dice que lo ponían para ver el tráfico para estar pendiente del tráfico marítimo y también para discutir algunos asuntos pero esta cúpula fue traída en el año 1968 porque quiero decirles algo no todo lo que está acá es de acá realmente sino que si son reales pero no es que sean de acá realmente ya les voy a explicar un poco de esto uno de los supermercados bien icónicos de aquí de holanda son los albertain o los como le decimos nosotros cuando recién venimos los albertain pero se menciona albertain bueno estos este que estamos aquí es el primer no el primer sino que es una réplica del primer supermercado que hubo de esos de los albergen de los icónicos nacionales de aquí de holanda es esta es la primera han hecho como una réplica para más o menos mostrarles cómo era así que pero no es que ésta sea la real sino que es una réplica que hicieron de eso pero dicen que es igual y te es casi lo mismo andar en estos pueblos así que son bien típicos siente como que estuviera en un cuento son muy colorido si ustedes han fijado los colores de casi todas son verdes hay dos teorías para esto dicen una de ellas es de que la reina victoria creo que se se llamaba la reina victoria dijo que quería colores tranquilos colores que tuvieran paso como el verde pues emana esperanza paz y todo eso bueno ella quería ese color la otra que cuentan es de que dicen que el color verde pues era el más barato para hacer así que por eso la gente elegía color verde ustedes se han de preguntar si en estas casas vive gente y la respuesta es si aquí vive gente realmente la gente que vive acá pues ya está acostumbrada al ciclo turístico porque todo esto fue diseñado o fue hecho para turistas ahora estas casas que ustedes ven acá fueron traídas desde sanz sanz es un pueblo que está aquí cerca también pero las trajeron acá para conservarla porque la iban a demoler entonces la gente los lugareños y todos se buscaban como para decir vamos a poner estas casas en un lugar específico entonces las pusieron acá en sanz estas casas fueron trasladadas si ustedes ven acá está esta parte de acá de la casa de esta casa está hecha de cemento está acá esa parte pero de acá para arriba es madera todo eso es madera originalmente las casas no tenían eso de allá abajo pero éstas se las pusieron como para poderlas transportar mejor y también por el tipo de tierra que es acá porque el tipo de tierra acá es como pantanoso entonces dijeron pongámosle eso también así que fue traída así de esa forma otra de las curiosidades de estas casas es de que no se entra por la puerta de adelante ustedes la ven bueno aquí porque está levantada por la parte que le pusieron de abajo del cimiento que le pusieron abajo pero esa no se entra por delante sino que se entra por al costado ustedes ven aquí al costado de esta casa aquí está la entrada principal esta es la entrada principal de esta casa aquí en la parte de enfrente solamente se utilizaba cuando era una boda y cuando iban a sacar a alguien que se había muerto para un funeral ahí la de enfrente así que sea una de las costumbres que tenían acá los trabajadores los pescadores y toda esa gente que vivía en estas casas si tú te das cuenta estas casas son muy pequeñas y realmente sean bien pequeñas fíjense que aquí estoy aquí en esta en esta esta la han traído así aquí que creo que no vive nadie pero son pequeñas vean la puerta hasta donde llega ahí está la puerta y empieza termina acá los holandeses son altos en ese nosotros que somos pequeños yo no sé si a ustedes les gustaría vivir acá pero dicen que ésta la usaban los trabajadores gente que no tenía mucho dinero y a veces en estas casas vivía gente dicen de vivía varias familias en una sola casa o sea no serán pequeñitas en ese tiempo bastante pequeñitas pero si vemos por adentro que a veces el poder la verdad que si se logra ver qué y por la corazón bien los cuartos son bien pequeños las habitaciones ahí hasta creo que al baño esta es una muestra de una casa como esta siempre de verdad que la han traído la han trasladado hasta acá para poderlas conservar que la iban a demoler y todo eso pero muy bonito bueno estoy dentro del de acá del museo de los zapatos de los clumpen que le dicen acá en holandés pero vean me llamó la atención hay diferentes estilos pero me llamó la atención este que está acá la verdad que esa punta está un poco un poco extraña bueno vean aquí están la gente usaba estos zapatos más que todo porque los trabajadores pues vivían en una zona muy pantanosa y pantanosa y todo eso entonces con eso no pues no se mojaban los pies ustedes ven acá aquí están la gente usándolo vean son trabajadores vean aquí la gente usándolos como pueden ver aquí están originalmente como los hacían aquí están bueno si quiere poder ver la foto de este señor haciendo los zapatos aquí está forjando lo que está un zapato de estos vean como los hacían a mano aquí están estas máquinas ocupaban también para hacer estos zapatos los clumpen vean son las máquinas que utilizaban para hacer estos tipos de zapatos muy 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 interesante para venir a conocer un poco de esto ya está pues en la parte de los souvenirs donde tú puedes comprar uno de estos zapatos aquí están todas las medidas así que si alguno quiere llevarse uno de estos pues para ponérselo o por lo menos para sentir como se siente ponerse uno de estos zapatos ahí están pero si ustedes dicen no eso es tan feo no quiero de eso pues aquí están los más modernos están los de mujeres vean clumpen de mujeres más modernos allá están las señoras midiéndoselos así que si no les gustan aquí están los más modernos para que se los puedan medir bueno salí del museo y caí en la tampa de turista no estas cosas es un es un imán para ponerlo en las en las neveras las refrigeradoras como decimos nosotros así que me gusta siempre estar para coleccionarlo en los lugares donde voy así que compré eso sigamos viendo y aquí estoy enfrente de este ese que dice feide que en holandés bueno en español es paz significa paz este este es un almacén que se fue construido en el por ahí por el año mil setecientos treinta y totis entonces este almacén iba a ser casi casi demolido entonces lo que hicieron es traerlo aquí es jam traerlo hasta acá este originalmente un almacén de granos y dicen que originalmente estos estos edificios estaban juntos uno a la parte de otro uno a la parte de otro así que muy interesante ya está voto todos los que tienen tan pintado de negro eran almacenes está otro también que fueron es ahorita están como ocupados para souvenirs y todo eso así que muy muy bonito la verdad muy bonito y aquí a mis espaldas está el museo de la panadería del museo o museo panadería no sé cómo se dice realmente pero si tú entras ahí tiene un olor que se siente que te dan ganas de comer del pan ahí mismo la verdad que es muy bonito muy bonito un pequeñito museo pero muy interesante este molino que ustedes ven acá ese verde es un molino para aserraderos de madera ustedes lo van a ver desde aquí se puede lograr ver ese ese molino era utilizado para aserraderos de madera así como cada uno tenía su función pues éste era específicamente para eso ese molino que ustedes ven ahí ese molino es bueno se llama decat ese molino fue usado principalmente para hacer materia prima para pintura este molino que ustedes ven acá es un molino donde se trituraba para hacer aceite para que han usado este molino bueno era usado como aserradero también de madera el éxito de la industria molinera fue una parte bien importante de acá de Sanz y eso es algo que lo que hacía sentirse orgulloso para la gente de acá de Sanz entonces lo que hicieron fue rescatar todo eso como les digo esto fue rescatado por las personas porque querían demolerlo entonces pues encontraron este lugar y lo vinieron a poner aquí no fue originalmente donde están esos molinos pero sí un lugar que se asemejaba al lugar donde estaban originalmente los molinos y bueno para terminar este corrido que hemos hecho acá vamos a irnos en este bote aquí en este bote de madera muy diferente me pueden gustar más o menos como es este grupo vale como 8.50 de euro así que para los que quieran dárselo de esta forma o ver de esta forma muy bonito porque va a dar un futuro como de 25 años así que les voy a dejar un clic para que ustedes puedan devolgar por mucho gusto y bueno también estamos aquí en frente de esta casa que es una de las casas de gente de dinero porque si ustedes ven la gente que bueno que no tenía dinero tenía sus casas hechas de madera completamente de madera y esta gente eran los comerciantes que tenían dinero comerciantes ricos tenían esas casas una parte de madera pero lo demás de piedra así que de cemento como lo podamos decir pero esa era la diferencia de los comerciantes ricos y los trabajadores que tenían su casa bien chiquita que ya les mostré y bueno esa era una de las diferencias y bueno amigos hasta aquí llegamos con este video espero que les haya gustado este tour turístico muy turístico de acá de San Francisco así que si te ha gustado pues yo te invito a que le den like que lo compartas seguimos en las redes sociales como El Cosa Madureno ahí en Instagram y en Facebook hasta en TikTok estoy en todos lados así que sígueme y bueno nos vemos a la próxima adiós a la próxima a la próxima